100 filetes de ternera, 50 kilos de calabacina, collo, que todo esto sale hoy. ¿Cuántas comidas puedes servir tú en un día? Unas 400-500 comidas perfectamente. ¿Hoy a cuánto lo compráis? 26 euros al gramo. ¿Y a cuánto lo vendéis? 28, 29, 30, la vacío va bastante bien. ¿Qué es lo que hoy da dinero? Este año hemos vendido casi el doble que el año pasado. Podríamos decir que a ti te va bien. No me quejo, no me quejo. Mi negocio funciona, comando actualidad. El miércoles a las 10 y cuarto en La Uno.